¿Qué vende? Escobas, escobas y leones Ah, ¿y cuánto valen? Cinco quinientos ¿Cinco escobas en quinientos? No, cinco mil quinientos Ah Cada escoba Ya, lo estoy filmando Ah, ¿por qué me estás filmando? Porque a mi esposo le gusta ver a las personas que venden en la calle Pero escobo yo sí Y usted lo hace muy bien Le voy a tener que ir los derechos Nada de gratis ahora Ah Uy, que tan bonita esta escoba chiquitita ¿Y estas cuánto valen? Mil quinientos Ya, pues yo le voy a comprar una Escobita no Es grande, ¿no? Es que yo no vivo acá Pero esta se la voy a comprar para ayudarlo Ya A ver, le voy a traer la plata ¿Tenís mil quinientos? Así que usted cobra, ¿por qué lo filmen? Sí, pues ¿Y qué no lo cobra ahora? ¿Todo hago un negocio? Todo hago un negocio ¿Ah? Tiene que hacer un grito para que la gente salga a verlo Sí, grito Sí, grito Para eso van gritando en la calle ¿Ah, sí? Sí, es grande ahora, pues El amor, pues El amor Según el amor La amistad El amor y la amistad cuando es verdadera Sí, pues Pero bien bonito su carrito Gracias Y tiene su cajita, todo bien organizado Este es para puro billete chico nomás Ah, sí, pues No, para billete grande ¿De repente no aparecen los malos que le quieren sacar la plata? Ah, ya En serio, que nunca me había pasado Ay, que están Y estas escobas, ¿usted las compra nomás? Y las vende Yo las compro Están bien bonitas, ¿ah? Es que van a dar con mentiras Hay muchos que dicen que hacemos unas cosas Ajá ¿Ves? ¿Ves que me estás grabando? Sí, pues Ahora tienen para ganar plata y pues No, es que hay gente que no vive en Chile Entonces lo encuentra esto, le trae muchos recuerdos Entonces ¿No es chilena? Claro que soy chilena, pues ¿Está afuera del país? Exacto ¿A dónde? En California Mi hijo vive en Panamá Ah, sí ¿Y usted ha viajado a verlo? No ¿Por qué? ¿Ahora anda aquí? Ah, sí Sí Está en Panamá ¿Entonces estás contento? Que tu hijo está por acá Sí, gracias Qué bueno Anda recorriendo ahora Para el sur anda ¿Ya? Pucha, sí, es bonito el sur Hay que conocer Chile Ya, ahí está Gracias Muchas gracias, que le vaya bien Gracias a ti ¿Que le iba bien? Sí, al igual Este tiempo baja porque no hay que estar en vacaciones Sí, ya Hasta luego Hasta luego Hasta luego ¿Está bonito el sur? Ascoba, escoba, escoba Corte, corte, corte ¿Y qué es lo que dice? Escova, escobillón Escovillón, escoba esto es chile chile lindo corte, corte, corte aquí estamos tonteando con mi hermanito barra, barra de mi hermanito barra dámelo a escudo para volar chao, aquí andamos tonteando